Leonel Messi aprovecha el parón FIFA y que no fue convocado con la Argentina para hacer una visita rápida a Barcelona. El astro argentino tuvo un reencuentro con sus ex compañeros del Barcelona, Jordi Alba y Sergio Busquets, en uno de los restaurantes de la ciudad. Por supuesto a la prensa no se le escapa nada y captaron a Messi mientras caminaba por las afueras del lugar. Se dice que además del reencuentro que tuvo con sus amigos, también coincidieron por casualidad con Xavi Hernández, quien estaba celebrando su cumpleaños 42 junto a su esposa. Un reencuentro que sin duda ha generado muchas especulaciones respecto al futuro de Messi, pero a la hora de la verdad solo se trataría de coincidencias de la vida. De esta manera, Leo Messi aprovecha el descanso que le ha dado Pochettino y Scaloni en esta fecha FIFA. Aunque el PSG no tiene mucho descanso, los parisinos deben disputar este 31 de enero los octavos de final de la Copa de Francia ante el Niza, un encuentro que sin duda contará con el 30 parisino en la cancha.